para el área administrativa del IREC Norte. La obra fue posible luego de varios meses de espera y gestiones ante el Gobierno Regional de la Libertad. Hemos querido también tratar de que las condiciones de trabajo de nuestros compañeros mejoren y estas sumarias administrativas. Queremos también ayudar a los trabajadores, así como a los pacientes. Aunque los nuevos ambientes permitirían descongestionar algunas áreas, el director del IREC Norte dejó estar a la espera de la llegada de los equipos anunciados por el Gobierno Regional y que podrían concretizarse en las próximas semanas. Tenemos un proceso ya de aproximadamente 5 millones de soles que se está haciendo con la aprobación de nuestro gobernador que lo manifestó cuando inauguramos los nuevos ambientes de centros quirúrgicos, cuidados intensivos y salas de hospitalización. Ya están en proceso. Son 5 millones de soles los que se invertirían en equipos para el centro quirúrgico y otros como máquinas de anestesia, camas para hospitalización, para UCI, entre otros ambientes. Los más beneficiados, según indicó el titular de la institución, serán los centenares de pacientes que llegan de la macro región norte en busca de ayuda.